¡Empezamoooos! Es una playa enorme Hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal nos encontramos literalmente en el paraíso y como siempre estamos completamente solos ahora mismo vamos a intentar alterar una moto para recorrer algunas playas del nido ¡Empezamos el día! ¡Vámonos! 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 Hemos llegado a Nakpan la primera playa que vamos a visitar aquí en Filipinas y la verdad que pensábamos que el recorrido sería mucho más largo y complicado la verdad súper bien también tenemos que decir que nos encanta ir en moto entonces nos ha parecido un buen camino ¿verdad? Sí ¡Vamos a ver la primera playa de Filipinas! Es una playa enorme es súper súper larga hay gente pero como es tan 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 larga no, no, no es agobiante ¿verdad? No Vamos a poner los pies en el agua y está un poco calentita esto me gusta a mí ¡A la aguapato! 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 Primera playa de la vista, nos ha gustado muchísimo es súper súper grande y te puedes bañar completamente solo es espectacular y el clima ¿qué podemos decir? demasiada calor yo creo Buah, brutal el sol vamos a comer algo y a visitar otra playa Bueno, ya hemos llegado al restaurante Ahora os lo vamos a enseñar Una cosa que no hemos comentado aún Es que tenemos muchos problemas Coche Tenemos muchos problemas No podemos pagar con tarjeta En ningún sitio Al menos aquí en el nido Todo es efectivo, efectivo, efectivo Así que ya sabéis Una recomendación Llevar mucho efectivo encima Vamos a comer Y hemos comido La verdad es que os recomendamos mucho El sitio donde hemos comido hoy Y hemos hecho una siesta Y una ducha Que lo necesitábamos Y ahora vamos a ver la siguiente playa Vámonos Hemos llegado al parking De las cabañas Beach Tienes que aparcar un poco lejos Y luego andar Así que vamos para allá ¡Suscríbete! 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 ahora mismo nos encontramos en las cabañas la última playa que vamos a visitar hoy y es verdad que cuando buscábamos alojamientos aquí en el nido nos pareció súper lejos esta parte pero la verdad es que está a sólo 10 minutos del nido si volviéramos a reservar el alojamiento hubiéramos escogido seguramente las cabañas los hoteles son mucho más nuevos hay casitas muy muy bonitas o sea que probablemente si venís al nido mirar esta zona porque encima era igual de precio que el nido y es mucho más nuevo y ahora os dejamos unas imágenes del dron espectaculares ah 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 Gracias por ver el video. Bueno, terminamos el día. Poner abajo en los comentarios qué playa os ha gustado más. La verdad que yo creo que la de la playa de la mañana es súper bonito estar tranquilos, ponerte dentro del agua y todo eso. Y la de las cabañas es espectacular para ver la puesta de sol. La verdad estamos súper contentos y también muy relajados de estar aquí en el nido. Mañana empieza el tour por todas las islitas, así que tenemos muchas ganas. Esperemos que os haya gustado mucho. Ya sabéis, si os ha gustado, suscribiros al canal, darle like y como siempre nos vemos la semana que viene, o no, con un vídeo nuevo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!